Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo bajo el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, dónde estás. ¡Venga, venía! ¡Nicida, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y Me asopó que caja tíscu. Ya, me cansé. No hay dinero. Me asopó que caja tíscu. Me asopó que caja tíscu. Un, dos, tres. No tengo que caer. 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Le va a go? Gracias.